Hola a todos, ¿qué tal? Terminamos la llamada Semana Tengu con una obra de esta editorial que ha tenido muchos parabienes, mucha fama, sobre todo por el nombre del autor, Matthew Bablet. Hablamos de Adrastea, una obra que en muchas reseñas he escuchado nombrar como la nueva obra de Bablet, Bablet cambia de registro después de centrarse en la ciencia ficción, su nuevo trabajo. No, 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 esto no es nuevo. Esta obra es de hecho una de sus primeras obras, no sé si es 2013 o 2016, no recuerdo, pero que se publicó en álbum individual y para el integral, pues, Bablet hizo algunos cambios, la pulió, siguiendo la indicación de muchos lectores a los que pidió consejo y tal, y tenemos este tomo integral publicado por Tengu con la obra completa, pero de hecho es, si no la primera, su segunda obra. La primera creo que es La Bella Muerte, después vino esta Adrastea, después Sangrilá y por último este Carbono y Silicio del 2023. Bueno, tengo que confesar también que a pesar de que es un autor que tiene mucho nombre, con poquísimas obras ha conseguido una legión de fans y algunos amigos míos están completamente locos, ya digo, por él. Yo no había leído nada suyo hasta ahora, a pesar de que tengo todos sus trabajos publicados en España, el hecho de que sean obras de cierta extensión y sobre todo con fama de profunda, sesuda, reflexiva, pues me hacía apartarlas porque ante la falta de tiempo, por la paternidad, intentar leer con dos bebés alrededor y el tener que mantener un canal en marcha, pues me hacía, me hace optar por obras más cortas, menos profundas, en fin. Pero, dado que esta Adrastea, que además, ya digo, es una de sus primeras obras, me pareció un buen momento para entrar en el universo personal de este hombre y la verdad es que me ha gustado bastante. Antes de empezar, como siempre, echemos un vistazo a la edición, una edición de Tengu, como siempre impecable, un formato europeo enorme, lomo plano, pero ningún problema para este número de páginas. Una edición sobria, muy buena elección en la portada y luego detalles, como este mapa que nos muestra el camino del héroe, porque esta historia es una especie de el camino del héroe, pero muy poco habitual, que ya veis que hace un homenaje a los mapas clásicos de los juegos de consola de Game Boy, de Nintendo, etc. El papel muy bueno también y al final tiene extras en forma de, bueno, glosario ilustrado sobre los personajes o los secundarios con los que se encuentra el autor durante su viaje. Dioses, semidioses, etc. Bastante bien la edición, como siempre, de Tengu, de 10. ¿Y el cómic en sí? Bueno, pues también tengo que decir que este cómic va a decepcionar un poco a los que esperen un cómic que con inicio, desarrollo y fin, una historia... No, esto es una historia que es, ya digo, un viaje y del que yo personalmente he disfrutado más del dibujo que de la historia en sí, porque lo que nos plantea aquí Bablet es la historia de un hombre, un rey, el rey de Hiperbórea, el inciso de Hiperbórea no fue un término inventado por Robert Howard para Conan, es una palabra griega, del griego clásico, Boreas, se supone que es el dios del viento, que vivía en el norte de Grecia, pues Hiperbórea eso, todas las tierras que viven están por encima de eso. Cuando los griegos hacían referencia a tierras más allá del norte de Grecia, pues decían los Hiperbóreos. Pues el rey de los Hiperbóreos, que vivió en una ciudad. Aquí inciso, el dibujo, esta es una de las primeras obras de Bablet, y el dibujo, el nivel que tiene, ya aquí es alucinante. La arquitectura, la grandiosidad que es capaz de transmitir en sus diseños, vamos a ver ahora algunas, fijaos. El sentido arquitectónico que tiene este hombre, los lápices, ni un ingeniero ni un arquitecto. Bueno, pues vemos la historia de este rey, un rey que nació con unas características, cuando comía y bebía, siempre expulsaba una piedra de su boca. Con el tiempo, eso que parecía una curiosidad, empezó a ser un problema, así que dejó de comer y beber, pero no murió. Al contrario, sigue viviendo un inmortal. Nadie sabe por qué, ni él mismo, y eso que al principio es una bendición, se convierte en lo contrario. Cuando sus seres queridos, su esposa enferma y muere, su hijo, él poco a poco se aparta de la humanidad porque él sigue adelante mientras sus seres queridos, sus conciudadanos, sus súbditos mueren. Y al principio de la historia vemos como después de mucho tiempo, mil años, él decide salir al mundo de nuevo para buscar respuestas. ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué no muere? ¿Por qué tiene que seguir día a día en este mundo cuando ha olvidado incluso la cara, el rostro de sus seres queridos? Los huecos que tiene en su memoria después de tanto tiempo son parte importante de la narración y de la historia, pero lo importante aquí es el dibujo, cómo lo cuenta, más que lo que cuenta. Fijaos, el color, por supuesto, acompaña muchísimo a este dibujo que cambia mucho cuando estamos en la zona, digamos, humana de las zonas, por ejemplo, de guerra, de violencia o de los dioses. Los dioses, vamos a encontrar alguna imagen de ellos, como mucho más vibrante, mucho más colorida, lo estáis viendo, dorada en el caso de los grandes dioses de Zeus. Bueno, pues el color juega un papel fundamental que además ayuda a diferenciar los escenarios por los que va pasando nuestro protagonista. Hay muchísimas páginas en las que no hay prácticamente diálogo, páginas mudas, en las que el dibujo lo es todo. La narración que hace de su viaje, los distintos paisajes, las distintas etapas, con el encuentro ocasional con algún ser mitológico, en este caso la esfinge, que le ayuda de alguna manera a recordar partes de su pasado, a rellenar los huecos de esa memoria que ha perdido después de tanto tiempo. Pero, ya digo, son cosas, conversaciones o encuentros puntuales, conversaciones y encuentros que no sirven más allá de rellenar un vacío y de plantear o de quizás responder a las preguntas de por qué estamos aquí, por qué, al fin de cuentas, la pregunta que él se hace, por qué sigo vivo, es la pregunta que todo el mundo se hace, para qué estamos aquí, fijaos el dibujo, fijaos esto, para qué estamos aquí, para qué vivimos, merece la pena vivir si al final vamos a morir, o precisamente por eso, por el hecho de que vamos a morir, hace que tengamos que vivir y hacer lo posible por ser recordados. Pues esas preguntas filosóficas, de nuevo, fijaos. Esos conceptos filosóficos son los que impregnan toda la obra y este viaje. Como veis, estoy pasando las páginas sin prácticamente preocuparme si hay algún spoiler, porque no hay ningún momento crucial que haya un nudo que, no, es el caminar de este inmortal y las personas que encuentra. Algunos quieren aprovecharse de él, algunos quieren usarlo, algunos otros quieren ayudarlo, otros simplemente, bueno. Pues esta es la historia, una historia que creo que gana más en una segunda lectura, yo me lo he leído dos veces, como siempre que hago una reseña, y una vez sabiendo de qué va, una vez que dejas de buscar un argumento, una trama estructurada en comienzo, nudo, desenlace, y sabes el final, y sabes, pues se disfruta mucho más. En cualquier caso, aunque no sea el tipo de cómic que tú, bueno, que busques algo más estándar, más mainstream, simplemente por el dibujo, creo que merece la pena y más que recomendable. Y nada más, pues que deciros que este primer contacto con Bablet me ha gustado bastante y tengo ganas de seguir con el resto, parece que tengo, va a ser ahora la licenciatura en España, fijaos, de sus obras, aunque ya digo que prácticamente todas las obras de cierta extensión, de larga extensión, ya están publicadas en nuestro país. Un cómic que destaca por encima del nivel gráfico y que el que haya leído otras obras de Bablet antes, que tienen una mayor carga argumental, pues quizá le puede saber a poco por los comentarios y las conversaciones que he tenido con algunos de sus fans, pero que como obra en sí creo que es más que interesante y de nuevo tengo, vuelve a atraernos. Una obra enclavada en la mitología clásica, pero con un giro, con una forma diferente de encararla. Interesante y recomendabilísima por el dibujo. Nada más, los dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.